Por tanto, hemos aprobado unos presupuestos contra la memoria democrática, contra la educación, contra la igualdad, fijando el marco ideológico en atentar contra nuevos derechos como es la eutanasia, aceptando el marco de Vox en la literatura y en los presupuestos aprobados. Es importante no solo lo que se dice, sino lo que se escribe en cada una de las enmiendas. Y en cada una de las enmiendas lo que se está destilando es un retroceso a un nacionalcatolicismo que desde luego es lo que hemos respirado en este ambiente durante estos tres días. Suposen la evidencia de la submissión del PP, no només en el partido Vox, sino también en las tesis políticas de Vox. I això es ha fet que tal. I son los presupuestos que nos, durante la segregación lingüística, la consegración de la segregación lingüística, la posada en marcha de la segregación lingüística, no afronten cap dels grans problemes que en aquests moments tenen les Illes Balears i que, a més a més, és una diagnosi que crec que és compartida per a amplíssimes capes de la població. La problemàtica de la massificació turística, la problemàtica de la superpoblació, que té com a conseqüència els problemes d'habitatge. La problemàtica de la xvii Gracias.